Buenas noches, efectuaremos el desarrollo del estado consolidado, ejercicio 2017-04. Adjunto matices para efectuar los cálculos y reverso de las cantidades de final. Voy a desarrollarlo lo más rápido posible, cosa de que pueda ver que no es imposible, efectuar un consolidado en un determinado tiempo. Vamos a proceder al ajuste. El primer ajuste, tenemos los tres balances, Chocaí, Ken y Sánchez. Había un problema de cuadratura de BP, cuando cuadre. Y lo primero es reversar nuestra participación en las filiales de acuerdo que establece la NIC número 27. Para ese efecto reconozco los capitales que están en cada uno de los pasivos, ¿cierto? Sumo. Tomo la cuenta de accionista pendiente, ¿cierto? Tomo los porcentajes de participación que hay en cada una de las filiales que están determinadas en los laboratorios. En el caso 85. Copio. 10. Tomo también la participación acá. 40, 20. Quien tiene que estar cuadrado en 100, ¿cierto? El BP, por valor patrimonial, incitivamente al porcentaje del capital, versus mi participación. Capital, emisora, versus porcentaje de mi participación. Tomo totales. Disculpen. Intermeditario es igual del capital, total del capital, menos mi participación, ¿cierto? La suma de los dos. Y logro los BP a valor capital. Luego los resultados en la filial. Yo debo conocer sobre la filial. Están dados por resultados finales, ¿cierto? Lo tomamos ahí. Y tomamos los valores. El BP es igual a mi participación por el resultado. Es mi participación por el resultado. Tomo los valores, se logra. Intermeditario, la parte de la deuda de utilidad, que al regresar todo el patrimonio de filiales, es equivalente a la utilidad menos mi de vengorso. Los abonos que posiblemente serían efectuados de capital, que son específicamente dividendos, a otros. Perdón. Y tomamos la cantidad que corresponde. Ese valor lo abono al tren militario. Y voy a cuadrar. Vamos. Digo. ¿Cuánto es el BP que tengo establecido yo? Para eliminar. Son 1564. ¿Cuánto es el BP que tengo con la otra sociedad? Me queda en 0. Adelante estamos listos para efectuar el primer ajuste. Alergia. Perdón. Disculpe. Disculpe. Seguimos. Entonces procedemos a la eliminación del BP número 1. Voy. Voy activo. Reverso. Activo. Cierto. Reverso. Activo. Cierto. Cierto. Reverso. Cierto. Activo. Pasivo. Reversa el pasivo completo. Cierto. Reverso los resultados. Pero los resultados. Lo reverso acá. Motilidad. Para reversar se regresa con pérdida. Cierto. Y pérdida de la actividad se regresa con ganancia. Y ese valor que está acá. Nos traigo hacia abajo. Ahí. Posteriormente. Reverso los dividendos. Que son cuenta de activo y la de pasivo. Por lo tanto es al haber. Menos. 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 Vamos a ver como estamos en la cuadratura. Y. Como estoy regresando a los patrimonios. A través de mi parte. Tengo que regresar. Reconocer. La parte que corresponde. Al interés militar. Que la calculamos. Cierto. Cuanto es. Dando dentro de eso. Y yo quisiera no sumar y ver. Si estoy. Estoy aplicando el consolado en forma correcta. Diría esto. Menos eso. Son. 164. Siendo que. Eh. Perdón. Mi activo. Estoy regresando. 164. Está correcto. Está cuadrado. Está cuadrado. Lo requiero sumar. D cuadrado. Al debe de 164. Al debe de 164. Al debe de 164. D cuadrado. Vale. Método 1. Efectuado. Método 2. Eliminar. La existencia. De resultado. Por venta de artículos. Un segundo ahí. Eso. Lo determina. La machis. Si vendió. Si vendió. Si vendió a quien. Vendió en directo. De dividido por 1.19. A ver. Vendió. Esta cantidad. De dividido por 1.19. Total de la venta. Más. Más. 186. Que bien está en sus resultados. Y fue la única en que se le vendió. Perfecto. ¿Ven? Los costos. Los costos. El costo. Del artículo A. Quien vendió. ¿A cuánto lo compró? Lo compró esto. Lo dividido por 1.19. ¿Cierto? Lo divide. Para que el precio unitario. Por 17. Y lo multiplica. Por la unidad de vendida. 16.15. Es el costo. Lo mismo. Más. No. Menos. Vamos acá. A. Tomamos el B. Lo dividido por 1.19. ¿Cierto? Y. Lo dividido por. Las unidades. Inútil. Y con la unidad de vendida. 2.20. Veamos. 2.20. Perfecto. La unidad realizada. Más. Menos. Eso. Pérdida. La unidad de perdida. La unidad de perdida. La unidad de perdida. La existencia está subvaluada. Voy a agregar un porcentaje. De donde sale. Donde está la unidad de perdida. Cuántas unidades vendí. Vendí. 16. Y la otra. compró. 8. La vendí. 8. Cuánto le queda en el stock. La única forma de saberlo es. Lidia Sánchez. En algún lado ha recibido la compra. Ahí están. Pero de eso. Él vendió solamente. 11. Y de la otra. Compró. 8. Pero vendió solamente. 2. 3. 5. 6. 6. 6. Y después. 6. 8. 7. 9. 10. 10. 11. 8. 9. 10. 10. 12. 12. La asistencia está subvaluada, sería inventario contra futilidad del ejercicio, cuenta puente, subo, es la entidad, eso va a venir de balance, pero es la consolida, entonces eso lo paso, voy para acá, voy a existencia, no voy a sumar nada de activo para que vean que no es necesario, no debe ser la otra, ahí, cierto, y me voy a activar contra el pasivo, y ajusto la cuenta. Vemos si va un cuadrado, 154. Y bueno, como debe ser, los efectos en cuentas corrientes, en la cuenta de activos, van a tocar regresar, defectos resultados, la venta está subvaluada, perdón, reverso, la venta de las filiales, las filiales, cierto, y el costo que paso, cuando estaba subvaluado, el costo está por menor, entonces una vez contras, conto besta, por 11, el ajuste que iría contra la cuenta puente, perdón, contra la cuenta puente que estamos utilizando, sería la utilidad del ejercicio, eso es complicado aquí, de nuevo, cuenta puente es justicia, vamos a ver, el resultado, entonces indicamos que hay que marcar el margen, lo bajamos en la venta, por lo tanto, el costo está subvaluado, por lo tanto tenemos que aumentarlo, el costo, el cuanto, 11, y está, por lo tanto, el costo, el costo, el costo, el costo, el costo, el costo, No me cuadra, tengo 20, tengo una tenedad pesada de 22, ok, reverso el efecto de la venta, ahí están, y el resultado es, reverso el efecto de la venta porque está, 22, ahí está la cual es, y si el cienculo, ahí, ahí, se queda en 10, ahora sí, el resultado del resultado, el efecto de la venta, ahí, el efecto de la venta, ahí, el efecto de la venta, si tú, perdón voy a ver, voy a ver que sirve, da la utilidad, perdón, perdón, ¿ Què reieso el número ahí está si se va creo que hay que utilizar por diferencial este es el acento el alcor y más 3 hasta cuadrado porque el criterio estoy agregando es agregando la delta menos el inventario 10.688.550 y cuánto mente 10.688.550 ahí está cuadrado como si no hubiese vendido nada es como si yo no hubiese vendido nada también podríamos efectuarlo como que dividir reverso la venta cierto voy a creacionar dentro de pulida ahí reverso el ajuste de costo pero ahí se estaría revisando todo hay una parte que no tiene inventario por lo tanto yo tengo que levantarla esa parte donde la tiene la tiene la pedra la tiene subvaluada hasta acá entonces lo que podríamos hacer es ahí y le ponemos 3 si yo saco la diferencia de la 33 va a ver lo correcto es eso es eso chato hay el mundo listo hay un largo largo corto estoy agregando con dos veces voy a ver si la justicia tiene que ir aca a ver si empieza a ver es no es un ajuste es otra forma de presentación no 22 esa es la pérdida ¿cierto? ahí está la pérdida la estoy anulando ahí se debe ver ahora lo que tengo que realizar de tal forma porque todo no está en su estado en la parte que voy a estar activando que viene del otro lado entonces yo tengo que ajustar peso reverso empezando más entonces la forma de ajustarlo es tomar quitarme lo que está en su estado ok vamos a ver que va a hacer más s menos s más 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 s menos s menos s vended y no 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 Ese otro ajuste, debe ser otro ajuste, o, están complicando un menos, y se detenian los efectos, esto puede ser el reverso de la utilidad, no resaienes torno, vale, esta seria el ajuste, vamos ahora, a la venta de activos, como se ve, no se se vendio, como el bien que se vendio, el bien que se vendio, seria, la maquina de caja, y el valor de 1.19, es la venta, es el costo, más, perdón, menos, tomamos el valor de la K, lo dividimos en 1.19, en cuanto lo vendio, lo vendio en, esto, lo dividimos en 1.19, por lo tanto vendimos en pérdida, vale, cálculo de apreciación, monto original, febrero, vida útil, maquinaria, 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 15 años, más 15 y 12, cuanto, 2 meses, la realización, eso, dividido por 2, lo dividido por 2, entonces son 205, esto lo tengo yo, cuanto calculo la filial, 1.22, por lo tanto tengo una diferencia que agrega, 1.19, a la depreciación por 113, se grava, 1.19, entonces tendría que ser, reformar el valor del bien, tendría que ser el ajuste de, de maquinaria, cierto, maquinaria, aumento, por tanto, menos, ese valor, contra, utilidad de ejercicio, y la decisión hay que ajustarla, si bien, hay un resultado, también dice, útil, utilidad de ejercicio, contra, costo venta, perdón, costo, venta de activos ricos, contra, costo venta, ya está, lo tenemos, por 16, y el costo sería, por 18, entonces el ajuste de la decisión sería, mayor depreciación, utilidad de ejercicio, contra, depreciación acumulada, activos fiscos, sería, por 113, y el resultado sería, eh, depreciación, del ejercicio, contra, utilidad de ejercicio, contra, de ejercicio, contra, utilidad de ejercicio, contra, utilidad de ejercicio, contra, utilidad de ejercicio, eso, eso, y eso, estamos, comenzamos los ajustes, vamos viendo, activos, vamos montando el valor de la máquina, de ejercicio, bajo, reflecting a un artista, klebro, vale, controla cuenta de observación, uno de las entre, entrando las entre, entrando, perfecto, me voy acá, y reveso el resultado por este dos giros, media menos ganancia, ganancia perfecto, perdón, 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 la depreciación la aumente, acá, perfecto, y más, me voy a mi activo, y aumento la depreciación, pasivo, a la vez, me voy a contar, el pasivo, 152 millones, el control de justes, está guardado, se suman todos los justes, están cuadrados, veámoslo, como ya hicimos el método, el otro método va en otra versión, que sería, más, 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 más el de, básico activo, menos el abre, perfecto, copiamos la formula, ahí, activo, vamos grabando el desarrollo, está, ya, pasivo, activo, menos, debil, más, a ver, ahí está, ahí, como tenemos ahora, el control de, está cuadrado, eh, toma, 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 perdón, mi término chileno, mi término chileno, no dejo de ser contado el chileno, está cuadrado, ahora vamos a ver que este es cuadrado del estado de su estado, y quedando lo mismo acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, más, 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 perdida, ganamos, md, si no se han vendido hasta allá, eh, no me gusta más el ajuste del costo, no me gusta más el ajuste del costo, muy bien, fue con pedia, la con ganancia, ¿cierto? pedia, aumento la venta, aumenta, ¿cierto? y aumenta el costo, esto no es así, no es más como más, más claro, es que hemos visto un plazo, vale, quiero más tranquilo, ahí, ahí, hay, aquí, va a estar inclusive el criterio meditario, de, las utilidades superiores, ¿cierto? dónde, cuándo, cuánto le responde a ellos, 38, allí está, lo 38 es el débil, lo que son ganancias, en general, vamos a regresarlas, y lo dejas regresarlas, si quedan pedias a la vez vamos a ver si cuaderno uff, muy bien, esta es nerviosa esta cosa perdón ahí ahí está problema de sumas problema de sumas mas mas, perfecto de utilidad acá es, mire regresados los resultados el ya es ahí enganamos el arreverso acá listo y esto como tengo lo visto acá donde estoy en forma sumada hacia arriba listo 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 40 40 40 150 30 40 40 50 de tranquilidad vale este es ajuste número 3 este es el activo fijo este es el activo fijo este ya no lo hago detrido un poco detrido un poco este es PP, cierto? ajuste número 1 ajuste número 1 y este es el ajuste número 3 este viene de los ajustes ajuste número 3 vale este es ajuste número 3 ajuste número 3 ajuste número 4 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 y el fijo y la cuestión Ahí estaríamos listo, por lo menos por los tres primeros métodos, una muy buena nota, y nos vemos, y estudien, 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 chau. Buenas noches, etapa 2 del ejercicio 2017, 04 estado consolidado. Hemos efectuado los tres ajustes, ajustes de B, ajustes de ventas de existencias, y los tres ajustes, el corto está sobre el balance, el corto está evaluado, edito, un cliente que es perfecho. Y está. Ahora falta el análisis de las cuentas corrientes, aquí lo que ustedes deben cuadrar siempre es la relación que existe con las cuentas corrientes, lo que son proveedores y acreedores, ya sabemos que Chocair le vendió gran parte de su insistencia a Ken y Chocair también le vendió una maquina, por lo tanto lo que deben saber, Chocair tiene una cuenta de clientes, ¿cierto? hasta acá, y a su vez Chocair tiene cuenta de clientes de planta de acreedores, y de clientes de acreedores, que pueden ser contas que hayan efectuado dentro del sistema o por ese sistema, lo que vamos a ver es lo mismo, por lo tanto solamente tenemos que verificar que estas facturas sean, ¿cierto? lo relacionado con las ventas, por lo tanto vamos a ver si si eso es lo que debe ir, es lo que corresponde a la venta, vamos a buscar, vamos a buscar, ahí está, venta de existencia, 24, pero además, después tengo, la venta de activo FIFO que es la venta de activo FIFO que es la venta de activo FIFO, por lo tanto el ajuste es, el ajuste para eliminar, en vez de eliminar clientes, y eliminar el reverso de proveedor y acreedor, son las mismas cantidades, si fueran menor, pues entonces acá hubieran 90, porque abonó y el chip que no llegó acá, ¿cierto? se elimina por los 90, si acá hay, no hay nada, después de saber o no, no lo voy a eliminar por nada, sino que siempre vos hablo en menores, vale, entonces como ya está determinado el ajuste y esta cuestión no es tan complicado, no, lo primero, reverso cliente, ¿cierto? porque cantidad por, bueno, 114, me queda solamente los clientes de externo de chica y, y me voy a pasivo, y elimino los 94, falta de pasivo, ¿cierto? se elimina el debe, lo voy a secar, y elimino, y elimino a su vez los contos de progresos, ahi esta, ven ahi se nos activa, aqui queda solamente los prodores externos de Chokai, a quien nunca le compra a quien, y aca en este caso es el unico quien le haya comprado a Chokai, por lo tanto que iban a cero, listo, de hecho por fuertes por cobrar, método numero 4, si no fueran igual siempre se les deja poner menor, y ajuste 4, y acabamos y ponemos, ajuste 4, ajuste 4, y se cierra, una de las partidas mas complicadas a nivel de auditoria, siempre han sido las cuentas corrientes relacionadas, por lo tanto, aqui tenemos que realizar los balances, tenemos cuentas corrientes relacionadas, esta es con quien, entonces es medio complicado, tengo el largo medio, entonces lo que hay que hacer es pedirle los análisis al contador, las cuentas por cobrar, clic en quien, y de los pasivos las cuentas por pagar a quien y a Sánchez, en este caso a Sánchez, entonces vamos a pedirlo, por favor quien, Sánchez incliname tus cuentas corrientes relacionadas, perfecto, cuentas corrientes, cuentas corrientes, cuentas corrientes, esta es cuenta corrientes, esta es cuenta corrientes, esta es cuenta corrientes, la sacamos, los primeros contador, y le damos nuestro control de análisis, y deja, pegamos, entonces veamos, que lo que tiene, Ss, chocayis, dice, Kiri, Libi, vamos a andar un poquito mas, tengo que cobrar, cierto, ahi esta, 25 millones, 25 millones, 25, por quien, a quien, dice, le debe de eso, le debe de eso, si esta, 25 de aca, 25 de aca, 15 1, por, por el alto, correcto, cuarta, con lo que tiene, análisis de cuenta, análisis de cuenta, 22, perfecto, 25, 25 y eso son 3 3, 3, 3, 3, 3, 1 no me gustó no me gustó esa análisis ¿qué tal otra forma más amigable? vamos a poner 4 esta puede ver que tiene clases y tiene 2 y donde no es que ahí está vamos a dar una nueva esa tiene una cuenta 25 estas cuentas 40 han sido una una complicidad para los vitales es como una es como una una maldición 22,257 vamos a ver 22,257 22,257 22,257 ahí sí y ahí sigue la cuenta por cobrar cuenta corriente a largo plazo vale cuenta corriente vamos a ver ahora la cuenta corriente que tiene que dar corto plazo vamos por acá ¿tien? tengo la cuenta corriente ¿tien? listo corto plazo masis 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 menos sesos es el largo de la sentido 9,94 en elante parra ¿tien? quentien 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 grabámonos a KEM me interesa para poder eliminar el primer proceso datos, filtro, auto filtro, datos filtro vamos acá y sacamos la lista marcamos acá, esto ahora estoy en el otro lado aquí voy a copiar y acá, pienso hacerlo bien didáctico estoy al otro lado en KEM no, a veces solamente en AIS con KEM ahí, ahí, ¿cierto? dice que debe debe ir más eso y debe un interés ahí estamos ahí está lo mismo ahí está aquí vital vital interés y hay un problema con el interés está más calculado ahí me mató ya suele ser insertar entonces yo acá estoy complicado porque al regresar esa cuenta voy a regresar por la cantidad entonces lo que yo debo hacer es regresar por la menor ¿cierto? voy a matar estos dos reverso por esta y va a quedar una diferencia hay que hacer la diferencia de interés que debiera estarme matando en estado de resultado ¿está? entonces yo reverso vamos activo de KEM cuenta por 20 KEM mato activo la liquido por la menor cuando escuadra la menor es ¿quién me va a hacer? me queda la diferencia de diferencia le voy a pasivo le voy a ir conchuga ir hasta ahí y la reversa y la reversa pero al reverso por la menor le voy a ir y la reversa es perfecto está perfecto ajuste 5 vamos de nuevo ajuste 5 vamos de nuevo ajuste 5 vale vamos de nuevo vamos a terminar por nuestro análisis decimos reverso entonces ahora vamos a ver que nos falta dice KEM creo que KEM también tiene 22 tiene a largo plazo vamos a ver KEM pero a largo plazo a largo plazo a largo plazo dice KEM adquirir eso menos este 22 pues está cuadrado eh él tiene por cobrar y por pagar por lo tanto está cuadrado se matan las dos cuantas corrientes por lo tanto con la demostración de auditoría vamos este lo vamos a sacar y matamos el activo ¿verdad? ¿verdad? contra el activo ¿verdad? para dejar un poquito más tarde el proceso voy a dejarlo de asiento por lo tanto si cambiaron perdido por las cuentas corto sería cuentas de movimientos largo contra cuenta corriente contra corriente corto ¿cierto? forma de 52 eso es lo que es 52 y por el largo dice cuenta corriente KEM al largo contra cuenta corriente al largo contra cuenta corriente al largo y lo que más me falta eh a mí este tengo que verlo con el de la chungaís es de Sánchez que se puede ver el dato vamos a Sánchez y vamos al título y busco cuenta corriente con el chungaís ahí está donde se utiliza no está acá acá no no 2 datos de análisis 1,262 2 1 2 2 1 Vamos a ver si es así, dato, espíritu, no, 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 al largo no hay nada de los transacciones, y el costo tampoco, no está reflejado, por lo tanto no puedo regresar la cuenta relacionada, así que ahí hay otra cuenta, la transacción es, la transacción es, que 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 es, acabo dividiendo, y está mal, se siente, está mal, está mal, y en el productorio, No lo pagó Assange, se lo pagó a otra sociedad. Está mal imputado a la cuenta, pero es otra sociedad. Tanto no equivale a que el valor queda, pero queda pendiente. ¿Viste ya? Lo que se refiere a las cuentas reactivas, la cuadra, eh. Veamos si en el estado de resultado queda algo pendiente. Si, hay algo pendiente que se nos saltó en el AYSA. Viene 209, 205. Ok, dentro de esa partida. Vamos a buscar acá. Busco en Sarches. Sexto. Sexto. Otro sitio ya se tienen cierres. Llevo el analítico al cuadro de carcajón de análisis. Acá. ¿Cierto? Vamos a dejar de abajo. Ojo está a su estado. Ahí. Está indicando que Sánchez tiene 2 millones y tanto, ¿cierto? Está perfecto. Ahí. Pero Sánchez reconoció solamente interés en el AYSA. Esto nos saltó en el análisis de las cuentas corrientes relacionadas. Y ahí nos estaba tirando y avisando. Ahí. Bien. Por lo tanto, el ajuste... No puedo afectar el ajuste por este. No siempre se afecta por el menor por un mal cálculo. Entonces, lo que hago. Reversión menor. Que es una pérdida. Como ganancia. ¿Cierto? Ajuste. Y la reversa de acá. ¿Vean qué buena diferencia? Ajuste. Que es exactamente. Sería. Lo que quedó en un recurso bancario. Pero. A este. Yo le voy a poner. 202. Y ahí está. 191. Entonces, estamos listos. Ajuste número 5. Y ajuste 5. Que cuadra. Que cuadra. Con lo que queda pendiente en las cuentas corrientes. A ver. Toda la profesoria de la estábero. Bonito. Cuadradito. Ya. Eso ha sido todo. Espero que les vaya muy bien. Cuídense. Y cualquier consulta no va a efectuar. Chao. Bravo. Y me...